Es el momento de abrir nuestra mente y corazón, para que juntos comencemos a vivir. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy, la dosis diaria. Con William Arana. Tuve una época en mi vida, por mucho tiempo además, en la cual yo no avanzaba. No lograba las cosas porque me costaba ser perseverante, me costaba perseverar. Y todo eso venía a lo que fue mi crianza, a mi entorno, a lo que viví de niño, de joven. Y todo eso me costó, fue difícil para mí. Entonces, hoy quiero hacer una dosis para que hablemos un poco de la perseverancia. ¿Qué significa la perseverancia? ¿Y qué dice Dios o qué piensa Dios de cuando nosotros somos personas que tenemos perseverancia? Primero miramos el significado de perseverancia. Perseverancia significa andar, acudir, adelantar, alcanzar, avanzar, caminar, correr, emprender, marchar. Es todo eso. Eso que tiene continuidad, eso que tiene frecuencia, eso que es como prosperando, como adelantando, como creciendo. Como andar constantemente en algo. ¿Qué me costaba andar en algo constantemente? Eso que arranca uno una cosa y no la termina y la deja allí. Tal vez tú eres así. Tal vez tú dices, soy William, yo necesito de perseverancia. Entonces, es interesante entender que es parte la perseverancia del carácter de Cristo. Y él nos ha dado ejemplo. En la palabra de Dios hay muchos. Y Dios quiere formar ese carácter de Cristo en nosotros. Por eso Romanos 8.28 dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Porque a los que antes él conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, él quiere ese carácter en nosotros. Él quiere que nosotros tengamos perseverancia. Querido amigo, querida amiga que escuchas esta dosis, es el anhelo de mi corazón. Que si hasta hoy no eres una persona con perseverancia. Que te ha costado andar, acudir, adelantar, alcanzar, andar constantemente en algo. Hoy el Señor te está diciendo, el Todopoderoso, el Señor Jesucristo, que quiere formar ese carácter en ti. ¿Por qué? Porque trae beneficios. Trae una vida bendecida sobre la tierra. La perseverancia que Dios demanda de nosotros tiene relación con el cumplimiento de su palabra en todas las circunstancias de nuestra vida. Y trae una consecuencia. Tendremos una vida hermosa. Tendremos una vida abundante. Tendremos una vida bendecida sobre esta tierra. Y es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, a los nuestros. Mire, hay una palabra que reafirma un poco lo que estoy hablando. Y es en Primera de Crónicas 28, 6, 8. Dice, será tu hijo Salomón el que construya mi templo y mis atrios. Pues lo he escogido como hijo y seré para él como un padre. Le decía a Dios, a su hijo, a David. Le está diciendo, tu hijo será el que construya mi templo. Y si persevera en cumplir mis leyes y mis normas como lo hace hoy, entonces afirmaré su reino para siempre. Entonces él le decía es que iba a bendecirlo y que iba a poseer la tierra y que iba a estar la herencia perpetua por hacer esto. Entonces, si yo me dejo amoldar al carácter que él tiene, si soy una persona con perseverancia, va a haber bendición. Les conté al comienzo que fui una persona difícil en perseverar, en ser constante, en empezar y ser constante en algo. En este ministerio que arrancó sin que nadie nos mirara siquiera y que hoy por hoy tú estás escuchando la dosis y miles y millones de personas están escuchando la dosis. Es un proceso de perseverancia. El perseverar trajo esta bendición. Le metimos la ficha y yo recuerdo que a veces no quería seguir, pero yo decía nada. Sigo porque a mí Dios me dio una palabra y yo me agarro a esa promesa y no me muevo de ahí hasta que eso no sea una realidad. En mi vida. Entonces, finalmente la promesa de Dios se cumplió porque él cumple sus promesas. Él es verdad. Él no viene a decirnos hoy una cosa y mañana otra. La palabra de Dios me dice en Galatas 6, 9, dice que no me canse de hacer el bien porque a su debido tiempo voy a cosechar. Si no nos damos por vencidos. O sea, ¿qué está diciendo? Tienes que ser perseverante. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y en especial a los de la familia de la fe. Eso ya lo he dicho en otra dosis, pero ¿sabes una cosa? Hoy se ajusta como anillo al dedo esta palabra. No me canse, me dice Dios. No te canses tú tampoco. No te des por vencido. Persevera. Porque en la perseverancia yo voy a traerte bendición. Aunque a veces parezca que está muy difícil, que está muy duro, que hasta inútil puede parecer. A su debido tiempo vas a cosechar si no te das por vencido. Porque todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Estás cosechando lo que un día sembraste. Pero vas a empezar a sembrar perseverancia, constancia, continuidad. Vas a lograr eso y vas a cosecharlo. Vas a ver, siendo constante, siendo perseverante, lo vas a lograr. Esa es la garantía de recibir nuestra recompensa que Dios ha entregado. Así que recibe esta palabra con gozo en tu corazón. Persevera. No te detengan. No esperes que alguien venga y te... No, dale. Dale porque Dios ama esa perseverancia tuya. Gracias Dios. Gracias. Te amamos. Te bendecimos. Y gracias Señor porque hoy tal vez pensaba renunciar a muchas cosas. Pero hoy tu palabra me dice que debo perseverar. Que no debo cansarme. Que debo seguir porque tú tienes un galardón para esto que está sucediendo en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera roca se escribe con K.